Señor, Tú tienes palabras de vida. Queridos amigos de Palabras de Vida, en este día viernes les saludamos con la bendición del Señor. Compartimos con ustedes la reflexión en torno al Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículo 1, del 15 al 19. Este es el episodio en el que Pedro tres veces debe responderle al Señor a la pregunta que le hace Jesús. ¿Me amas? Si nos acordamos bien, este episodio tiene que ver con las tres negaciones. El Señor le salva, le limpia, le renueva de las tres negaciones, preguntándole tres veces si le ama y Pedro responde las tres veces que sí. Es importante destacar que Pedro, en medio de su limitación, sentía el amor de Dios y fue capaz de reconocer su limitación. Caso contrario a Judas, que en medio de la entrega no experimentó el amor de Dios y terminó con su propia vida. Esta es una bella oportunidad para creer en el perdón y en el amor que Dios nos ofrece cuando nos equivocamos, inclusive cuando lo traicionamos. Dejémonos tocar por su amor y llenar por su presencia. Dios los bendiga en este día.